La sequía va a continuar probablemente y no hay presencia de agua. Apagar incendios significa tener acumulación de agua. Apagar incendios significa tener recursos económicos financieros para avanzar por tierra, por aire, etc. Entonces, no estamos en las condiciones para poder desperdiciar estos recursos cuando sabemos que tenemos que prestar más atención para prever agua para consumo humano, para consumo animal, para la irrigación agrícola, por ejemplo, donde también el gobierno central está implementando mecanismos muy adecuados como hacer el sistema de riego por goteos. Estos días, nuestro presidente Luis Arce Catacora en Cochabamba ha anunciado que se tiene más de 300 proyectos entre proyectos de riego y proyectos de agua potable, la cual significa una alta inversión, pero fundamentalmente con la cual se está proveiendo este elemento básico que es lo que más necesitamos en estos tiempos de adversidades agroclimatológicas y adversidades climáticas al que estamos expuestos esta generación de la humanidad. Sí, hay que trabajar en los mecanismos de producción legislativa en el municipio, en la gobernación y en el nivel central para ayudar a que mejore la conducta de las personas. Lamentablemente, la educación medioambiental es la que está muy débil en las personas. Eso también ha sido un desafío.